¿Ustedes saben que este edificio donde hoy está el Ministerio de Hacienda antes era un banco? El banco más antiguo del país. Un banco que fue saqueado y mal administrado por personas inescrupulosas. Ese banco era el Banco Anglo. Costa Rica está al borde de una crisis fiscal. En el partido Nueva Generación, consideramos que no es necesario crear más impuestos, ni aumentar los que ya existen. Nosotros estamos convencidos de que gran parte del problema fiscal tiene que ver con un desorden y una mala gestión. Bien, creemos en el IVA, con algunas excepciones. Vamos a impulsar un modelo impositivo justo y eficiente. Este 2018, vota por vos, vota por Sergio.